Que se te quite Es orgullo mujer que tiene Vivir entre las flores Y hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Y no orgulloso Mis preciosos como tú Y cuatro meses Los voy a vivir contigo Mis cuatro meses Los voy a vivir con nosotros Y nosotros cuatro Pues contigo con otra y otra Yo no te pido Mi amor me salida Si te envía un uniforme Soy muy pobre Viendo a sabes Jugador y parvatero Pero si por Dios te juro A cambio de tu cariño Que me dejo Y cuando eres el que Y a dejar todo Sin mí Y cuando eres el que Y cuando eres el que Alcanzando la frontera Y quedo arreglando Primero me dejó el muerto de apretarme de tu lado Y es que si volvamos a ustedes y adiós a tus parientes Viviremos muy felices, verás que no te arrepientes 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 La estrella me luce y me estrella, pues ella me dijo que me iba a olvidar. La gracia mayor para el hombre, que era su cariño a quien no sabía amar. Una gota del pico hasta el fondo, en una botella he visto mi hogar. Así rueda el orgullo de mi alma, que no encuentra calma por mi humanidad. Música 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 Vamos a verles.